¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, yo hablé de este proyecto Es el proyecto Crecer Que es una escuelita de fútbol En la cual forman jugadores, si no me equivoco, en Córdoba Y después al tener un convenio con el Bordeaux de Francia Muchas veces los termina mandando para allá Entre otros jugadores que han pasado por este proyecto Y han terminado en el Bordeaux de Francia Como Valentín, está Emiliano Sala Miren, si no serán conocidos Algunos de los jugadores de allí En el Bordeaux de Francia, que es el equipo en el que llegó Fue compañero, por ejemplo, Emiliano Estuvo mucho tiempo, tiene 22 años Pero ya jugó más de 70 partidos en la liga francesa Tiene un par de goles Y a partir de esta temporada Mejor dicho, a partir de hace 4, menos, no ¿Cuánto? 2 meses O sea, este último mercado de pases Perdió quizás un poco de lugar en el Bordeaux francés Y se fue a préstamo a otro equipo de Francia también De mitad de tabla, más o menos Como es el San Etienne En el cual recién llegó y ya jugó dos partidos Y no marcó ningún gol Tiene 22 años y también creo yo que es un futbolista Que si termina de explotar Es completamente seguible Pensando en la selección argentina Y la última joyita que voy a estar hablando Es otro pibe que realmente tiene un recorrido enorme Para la edad que tiene Es defensor, se llama Tiago Casasola Quizás hace un par de años A nosotros acá no sonaba más en el fútbol argentino Es un pibe que pasó por todas Las selecciones juveniles Sub-15 y Sub-17, Sub-20 Pibe surgido en Huracán Pero que jamás debutó en Huracán Porque se fue a Boca Boca se lo compra Por ejemplo, como había hecho Con Lisandro Magallara Gingasia En Boca creo que estuvo mucho tiempo en inferiores Y tampoco jamás llegó a debutar Raro realmente Porque era un pibe que se le veía mucho talento Finalmente se lo termina vendiendo al Fulham En nada Menos de un millón de dólares O un millón cuatrocientos mil dólares Una cifra muy, pero muy Muy inferior Para lo que maneja Boca actualmente En las divisiones inferiores del Fulham Estuvo cerca de un año No debutó tampoco en el equipo Y lo termina comprando la Roma O se va libre a la Roma La Roma tampoco jugó Pero lo mandó a préstamo A muchos equipos Del fútbol italiano Pero obviamente el Ascenso Como el Como Como el Trapani Como el Alessandria Y hoy en día Que está en el Saler Ritana Después de una muy buena temporada En la cual Siendo defensor Aunque jugó algún momento También de lateral derecho Pero más que nada de central En cuarenta y un partidos Tiene ocho goles O sea, realmente números Muy buenos para ser defensor Hicieron que el Alasio de Italia Lo compre de cara a la próxima temporada En cerca de 3.300.000 euros Lo deja a préstamo Hasta el final De estar en el Saler Ritana Tiene 23 años Y va a ver A partir de ahora Si puede hacer una carrera Mucho más interesante En un equipo importante Como el Alasio No mucho más para decir gente Espero que les haya gustado La idea del video Como les digo siempre Pónganme en los comentarios Joyitas Argentinas Por el mundo Que ustedes consideren Que tranquilamente Deberían estar en este video También como les digo siempre Por favor Síganme en todas mis redes sociales En Instagram En Twitter Y principalmente en Twitch Que estamos haciendo directo Todos los días Hablando un ratito De fútbol a la noche Y también jugando Algún otro juego Como el FIFA Les mando un saludo grande Gracias por ver el video Espero que lo hayan disfrutado Y ahora sí Nos vemos Puta vine a ganar Todo like Lebron Todos saben que el duque Esto está cabrón Perdóname beba Si no aprendo a amarte El corazón Lo perdí Adentro en la mansión Puta vine a ganar Todo like Lebron